Alerta Chiapa se puso en contacto con agencias de viajes locales. Se les preguntó referente a los tours que realizan a las zonas arqueológicas. La respuesta fue de un no rotundo a transportar turistas ante la ola de violencia que las acecha. Estamos manejando lo que es la selva Lacandona, que dentro de la selva se encuentra en el chino de Bonampak. Entonces, sin ningún problema podemos realizar la visita a lo que es la zona arqueológica de Palenque y la zona arqueológica de Tonima, que bueno, son de las más grandes. Entonces, sí lo podríamos nosotros hacer un itinerario con gusto, con base a esas zonas arqueológicas. En Chiapas, en las zonas arqueológicas principalmente de Bonampak y Yaxchilang, dejó de trabajar personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es quien las opera. Los grupos del crimen organizado que se disputan territorios de Chiapas se han hecho presentes. Otra agencia consultada dio a conocer que viajar por carretera a la zona de la selva resulta complicado y por ello se han limitado a salir. Tengo que garantizar que hayan salidas recurrentes al destino, ya que el tema de transporte de carreteros y esto ha sido complicado para poder llegar a Palenque inicialmente. A otra operadora que se le preguntó por un tour, contestó por medio de mensajería y ahí explicó que ante los conflictos en la zona, no estaban operando. En tanto que a una más se le consultó hasta cuándo se podría viajar y conocer Yaxchilang y Bonampak, su respuesta es que preferían garantizar la seguridad. Samuel Revueltas, alerta Chiapas.